¿Dónde venderán buen trago? ¿Dónde venderán buen trago? En mi ciudad ¿Dónde venderán buen trago? De Bahía ni ¿Dónde venderán buen trago? En mi ciudad Esta es la última ronda Y a la que sí Esta es la última ronda Y a la que sí Si saben cómo me pongo Pa' que me pita Si saben cómo me pongo Pa' que me pita ¿Dónde venderán buen trago? De Bahía ni ¿Dónde venderán buen trago? En mi ciudad ¿Dónde venderán buen trago? De Bahía ni ¿Dónde venderán buen trago? En mi ciudad ¿Dónde venderán buen trago? De Bahía ni ¿Dónde venderán buen trago? De Bahía ni En mi ciudad ¿Dónde venderán buen trago? De Bahía ni 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 ¿Dónde venderán buen trago? En mi ciudad ¿Dónde venderán buen trago? De Bahía ni ¿Dónde venderán buen trago? De Bahía ni ¿Dónde venderán buen trago? De Bahía ni ¿Dónde venderán buen trago? ¿Dónde venderán buen trago? ¿Dónde venderán buen trago? De Bahía ni De Bahía ni